hola muy buenos a todos bienvenidos a vuestra casa bienvenidos a recetas topes de gama hoy venimos con uno de mis platos internacionales que más me gustan que me flipan con el pescado como protagonista nos vamos a ir a perú y vamos a hacer un ceviche es cierto que ceviches hay muchos hay de muchos tipos e incluso el ceviche se hace en otras partes de latinoamérica pero yo voy a enseñarnos a hacer uno que comí en la ciudad de lima que me encantó así que prepárate que hoy te enseño a hacer un cevichito bien rico comenzamos con uno de los acompañamientos y en este caso es un boniato hemos seleccionado medio boniato que será más que suficiente vamos a hacer un par de raciones de ceviche y le viene genial porque es dulce y es un contrapunto excelente para contrarrestar el picante el ácido del ceviche lo único que vamos a hacer es pelarlo bien y vamos a cortarlo en rodajas pondremos un par por persona de unos dos centímetros una vez que lo tenemos cortado únicamente lo pondremos en una olla a hervir y en 10-15 minutos ya lo tendremos cocido ojo con este detalle muy importante vamos a utilizar varios acompañamientos y esto es casi imprescindible en un ceviche si no lo tienes si no lo encuentras no pasa nada puedes hacer únicamente la preparación del pescado la leche de tigre que ahora te lo enseñaré y no hay ningún problema pero es muy fácil que en cualquier tienda latinoamericana lo puedas encontrar aquí tenemos maíz choclo y este es el maíz chulpe dos imprescindibles yo siempre que he ido a perú siempre me lo he comido con estas dos cosas te lo dejamos en la descripción y ahora te enseñamos cómo se prepara comenzamos con el maíz chulpe únicamente lo que vamos a hacer es dorarlo una sartén pequeñita fuego medio-alto 7 sobre 10 un chorrito de aceite y lo ponemos lo vamos moviendo hasta conseguir este color doradito ojito ponle una tapa porque esto es maíz acabará saltando cuando lo tenemos justo con este color lo ponemos encima de un papel absorbente y le ponemos un poquito de sal este maíz ya te adelanto que es súper adictivo y este es el maíz choclo normalmente lo vais a poder comprar congelado y ya viene precocido lo único que tendréis que hacer es ponerlo en agua caliente unos cinco minutitos y lo reservamos también que sería el ceviche si no fuera por el pescado y aquí hay un debate muy grande cuál sería el pescado más adecuado pues sinceramente el favorito y el más utilizado es la corvina en este caso hemos utilizado 300 gramos cada ración tendrá unos 150 gramos por persona una cantidad más que suficiente podéis utilizar tilapia perca rape pero sinceramente la corvina es mi favorito y como veis lo único que hemos hecho es retirarle la piel vigilar que no tengamos ninguna espina y lo vamos a cortar en daditos es importante que lo podamos comer con facilidad y como veis estamos haciendo unos cubitos de un centímetro y medio dos centímetros aproximadamente para nuestro ceviche una vez que ya lo tenemos cortadito lo ponemos en un bol y lo reservamos porque luego lo vamos a mezclar ojo cuidado porque llegamos a una preparación súper importante la leche de tigre un trocito de jengibre le da un toque muy especial el siguiente la lista es un diente de ajo continuamos con un trozo de apio con un par de trocitos así es más que suficiente y evidentemente el cilantro también es una parte imprescindible de la leche de tigre en este caso sólo nos vamos a quedar con el tallo nos va a dar el sabor y evitaremos que la leche de tigre se quede totalmente verde un trocito de cebolla morada con un cuarto es más que suficiente y no te la lleves muy lejos porque después la vamos a utilizar y este ceviche es 100% peruano tanto es así que hemos conseguido un ají rojo que le va a dar el punto adecuado eso sí vigila porque pica basta como veis el ceviche tiene que picar puede picar más o menos según el gusto de cada una vez me gusta un picante intermedio hemos utilizado ají rojo esto sería lo ideal si no lo encontráis hay diferentes alternativas está el rocoto está el ají amarillo que también es una variedad muy típica y también es relativamente fácil de encontrar en cualquier tienda latinoamericana o en cualquier tienda especializada si no encuentras ninguno de esto le puedes utilizar perfectamente un poco de guindilla ahora que lo tenemos todo cortadito y peladito lo único que tenemos que hacer es ponerlo en un vaso que luego vamos a triturar introducimos todos los elementos el cilantro el apio la cebolla jengibre el ajo y no te dejes el ají rojo vuelvo a repetir mucho cuidado con el picante un truco muy importante os acordáis que habíamos troceado el pescado pues en esta preparación de la leche de tigre vamos a incluir un par de daditos y para terminar medio vaso de agua con 100 mililitros será más que suficiente ponemos la batidora al máximo le damos caña y comenzamos a batir aquí ya veremos que se mezclan todos los ingredientes ya tenemos una mezcla mucho más uniforme y se van desprendiendo todos los olores volvemos con la cebolla y es que vamos a cortarla en juliana muy pero que muy finita la introduciremos ahora en el pescado y sobre todo al final para decorar nuestro ceviche exactamente igual con el cilantro cogemos las hojas en este caso sí ahora sí que nos interesa la hoja del cilantro y la picamos muy pequeñita la preparación del ceviche es muy fácil volvemos a coger el bol con los trocitos de pescado le añadimos la leche de tigre que habíamos preparado nos vamos a ayudar de una cuchara para poder menearlo todo bien con movimientos envolventes y con mucho cuidado hay que recordar que el pescado está crudo hay que intentar trabajarlo con mismo para que no se rompa y que fuera del ceviche si no fuera por la lima en este caso para dos raciones con cuatro limas tendremos más que suficiente las cortamos por la mitad y nos ayudamos de un vasito para sacarles el jugo un detalle y un truco muy importante la lima no debéis exprimirla demasiado ya que si la apretáis hasta el final es muy probable que se os amargue repito con cuatro limas para este ceviche vamos sobraos ya teníamos el pescado con la leche de tigre y ahora solo hay que añadirle el jugo de las limas recién exprimidas le damos cuatro vueltecitas y rectificamos de sal para ir finalizando esta preparación le metemos un poquito de cebolla le damos cuatro meneitos y vamos a dejar que la leche de tigre todos los ácidos y sobre todo la lima cocinen ligeramente el pescado no necesitamos dejarlo demasiado tiempo con 45 minutos será más que suficiente y ahora vamos con el emplatado y os aseguro que este emplatado es de categoría así justo lo hacen en la ciudad de lima nos ayudamos de una hoja de lechuga la ponemos en un extremo y encima de ella le ponemos el ceviche como veis el pescado ha cambiado ligeramente de color el ácido de la lima ya lo ha cocinado le ponemos leche de tigre que es importante darle ese jugo y lo acompañamos con el resto de ingredientes le ponemos el boniato que le va a dar ese toque dulce que tan bien le va a ir además de tener una textura totalmente diferente continuamos con un poquito de cebolla morada encima del pescado y también lo acompañamos con el cilantro recién picado y para terminar os acordáis el maíz primero el chulpe que está dorado y con su punto de sal y por otro lado el maíz choclo cocido amigos míos que aproveche porque pedazo de ceviche acabamos de cocinar bueno pues esto ha sido todo esta ha sido la receta de este rico ceviche de corvina hemos intentado hacerlo lo más fiel a la realidad soy consciente gente de perú gente de otra parte latinoamérica que puede que me haya dejado algún ingrediente y demás pero creo sinceramente que lo hemos hecho bastante fiel por lo menos me recuerda mucho siguiendo la receta del que me comí en la ciudad de lima que tengo muchas ganas de volver así que nada espero de corazón que os haya encantado aquí debajo los comentarios te esperamos me gustaría muchísimo que me dijeras qué plato de cocina internacional te gustaría si nos ves de latinoamérica de colombia de perú de méxico de honduras de bolivia de argentina de cualquier sitio dinos qué plato quieres que preparemos aquí en recetas topes de gama porque así aprendemos entre todos nos vemos muy pronto adiós